Invertir con Goldman Propiedades es siempre tu mejor opción. Presentamos esta increíblemente conveniente y amplia oficina, apta para consultorio, con 81.10 metros cuadrados habitables, localizada en pleno hipercentro de la ciudad de Quito. Sector Iñakito, el área de recepción y el lobby del edificio nos dan la bienvenida, y accedemos mediante ascensor. Ingresamos y rápidamente notamos el más amplio de sus tres ambientes, con amplios ventanales que permiten una hermosa vista frontal y una eficiente iluminación natural. Además cuenta con un baño. Continuamos con el segundo ambiente, con su respectivo baño. Y finalizamos con el tercer ambiente, que nos da paso al área de cafetería. Elegante y sofisticado, un lugar perfecto para desarrollar tus proyectos económicos. Adicionalmente, el edificio cuenta con seguridad privada 24-7. Y lo mejor de todo, en una perfecta y estratégica ubicación, con acceso directo a vías principales y zona azul, en una gran zona comercial. Goldman Propiedades. Territorio Inmobiliario.